Un saludo muy grande para todos mis amigos de Periódico y Loca, que sigan aquí, aquí está la dirección, para que sigan manteniéndose informados día a día. Un abrazo. Bueno, yo los invito a todos a que éstense a periódicoiloca.cl Es muy simple, ahí pueden ver todas las noticias de todo lo que está sucediendo para que se incentiven y también se suman muchas actividades que se están haciendo día a día y este va a ser un año intenso donde vamos a estar súper conectados y es fácil, aquí está, periódicoiloca.cl Un beso grande, cuídense mucho.